Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el español Carlos Sainz Jr. porque como sabemos, Carlos Sainz Jr. correrá con el equipo Renault desde el Gran Premio de Estados Unidos que será el próximo de la temporada 2017 de la Fórmula 1 y como sabemos, se acabó definitivamente la relación entre el conjunto francés y el inglés que ahora ya es ex piloto del equipo Renault, Jolion Palmer y esta relación ya se acabó, ya se acabó tras este Gran Premio de Japón y bueno, espero que le vaya bien a Sainz con el equipo Renault y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao